Y cuando yo le pase el informe, usted vuelve y me promete todo con las niñas que usted tiene aquí, que usted quiere. Pero, lo que pasa es que yo cuando entrego mi informe, me voy a ver. ¿Sabes lo que hice? Bueno, quedo mirando a otro señor y le digo, ¿usted está a cargo? Se fue, desapareció, se llevó a las mías. Y llegó una señora a ser supervisora. ¿Cachai? Ordinario, bobo, eso es ordinario. Eso es re-ordinario. Y usted cree que no lo van a intentar. Ojalá. Pero parece usted que debía de ser solito. Deje entrar un incendio donde había un seguro que cometió de mil millones de pesos. Yo me he sido como bombero. Y cuando yo le voy a encontrar la causa, el compadre me dice, tengo cinco millones. Te repito, son cincuenta millones que costó esto. Y me ofrecía cien millones de centígrados y una caminera. No hay ninguna manera. ¿Qué es este reloj? De mil millones de pesos en el seguro. ¿Qué? ¿Y de quién elegía que en el Cáliz se había inicio el fuego? ¿Y nunca fue el disco? A ver, ¿qué pasa si usted dice eso? ¿Por la patra de el camión? Yo, me hice una de baja que me traigo. No, 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 no. Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa, piola. Pero después Alguien le revisa su forma No es lo mismo Dice que manejando la camioneta Que es atrás de la camioneta Lo digo por experiencia Antes de esto estaba hablando ¿De qué? Bacano Señores, me llegó el control Me llegó el colchón Me llegó el colchón dos días antes de la pandemia Se demoran dos días Pero me llegó el colchón Espectacular, carísimo De la línea más fina de esos señores Y de la nada Nunca Fue un informe feo Que ellos mismos, tú sabes, ellos mismos se pusieron las hojas al cuello Y nada Para mí es la única cosa que me han dado En una investigación No aceptes cosas No puedes aceptar nada Después te quiero regalar y todo Sí, te voy a regalar Después me regalas ¿Ya?